hola mis amigos como están bienvenidos a otra nueva aventura más en esta oportunidad será una aventura de lo que son herramientas acá en eeuu este gracias a que pues mis vídeos de herramientas han tenido muy buena aceptación entonces decidí traerles otro vídeo más de herramientas verdad aquí en eeuu especialmente la tienda home depot verdad aquí está la tienda atrás entonces espero que disfruten mucho este vídeo no se les olvide compartir mis amigos por favor y darle like a nuestros vídeos verdad gracias por todo se les agradece y disfruten de este vídeo de principio a fin pues miren que estuve viendo este tipo de herramienta la verdad que está bastante interesante que les digo yo es la primera vez que miro este tipo de herramientas observen este la verdad que esta herramienta es de batería y este es un power watch miren qué interesante yo tengo uno como este pero es normal verdad de gasolina y todo pero nunca había visto yo un power watch de batería está bastante interesante en la verdad la mera verdad que está bastante interesante si no quieres cargar con toda la máquina verdad por supuesto la máquina del power watch el normal hace mucho ruido me imagino que ésta no hace casi nada de ruido por eso es que porque es eléctrica o en este caso es de batería no pero miren bastante interesante esta herramienta miren y tiene bastante fuerza también 550 pips psi dice este miren trae 1 2 3 niveles de presión y por supuesto es de la marca tribu verdad muy buena marca este aquí te muestra muestra todo verdad por supuesto ellos tienen todo este tipo de accesorios la marca divo tiene todo tipo de herramienta en lo que es herramienta batería está interesante la verdad es que no más la vi y dije me voy a parar y tengo que checar esto porque miren 20 voltios este está bastante interesante sinceramente yo nunca había visto una máquina de power watch que no fuera de gasolina sino que es esta específicamente es de batería la conectas la cargas y está lista a pulsar tres niveles está excelente me parece excelente para una persona que tiene su casita verdad una cosita pequeña no tiene necesidad de andar agarrando una máquina muy grande entonces está bastante buena este tipo de herramientas y por supuesto que ya que vieron que hay de eso también ahí es también una máquina una herramienta muy pero muy interesante muy buena realmente yo necesito específicamente una de estas observen es para cortar ramas verdad las ramas que están altas entonces bien estuvo y con esto lo alcanzó se esto se estira bastante largo entonces igual es de 20 voltios bien tiene un alcance de 2.8 pies o 2.3 metros pero entonces está bastante largo el poste o sea que puedes alcanzar bastante largo a los árboles verdad y como le digo otra cosa interesante esto es que básicamente estas dos herramientas son de batería entonces acá te muestra exactamente te dice que no trae en este caso ok dice que la batería y el cargador se venden por aparte entonces esa es la única diferencia aquella cuesta 149 la que les estaba mostrando y el precio de esta es también igual de 149 dólares o sea que tienen el mismo precio pero está lo que no te incluye es el cargador igual ésta tampoco te incluye el cargador tú lo tienes que comprar por separar el cargador y la batería entonces bueno pienso que eso está un poco complicado porque tienes un problema por aparte y también la batería cuesta bastante el dinero entonces bueno al final creo que te viene saliendo como unos 250 con la batería y todo pero está interesante si no quieres cargar ahí gasolina y todo eso pues puedes comprar una de estas y simple y sencillamente te va a ser un poquito la vida más fácil verán a la hora de cortar una rama en alguna casa y ese tipo de cosas y por supuesto que no podía faltar la clásica tremor o tremor miren esta la verdad tiene es de 22 pulgadas o 5.59 metros creo o sea que más o menos que les digo eso es más o menos igual de 20 voltios verdad este está bastante interesante yo la verdad lo que me gusta este tipo de herramienta es que son bien pero bien sencillas o sea no pesan entonces las que tengo yo tengo es de puro de metal entonces es un poquito pesada y cuando te toca que cortar algún árbol verdad una algún arbusto verdad y darle forma es un poquito difícil mantenerla en el aire entonces esta es una de las ventajas que tienen este tipo de herramientas que simplemente con una mano la puedes sostener entonces es una ventaja que tiene a la hora de hacer este tipo de trabajo verdad ahí miren tan especial realmente igual siempre lo mismo también te muestra aquí que no la batería y el cargador no está incluido pero es una buena opción verdad si tú tienes tu casita y no te quieres meter en problemas comprando por ejemplo gas gasolina y todo eso no tienes donde guardarla y todo entonces puedes comprar simplemente una de estas verdad y ya solucionas el problema y simplemente en tu casa pues en tu propia casa puedes usar este tipo de herramientas es bastante sencilla y bastante fácil de tenerla y guardarla en tu casa verdad entonces es bien recomendable igual la marca vivo es una de las mejores marcas te la recomiendo por supuesto no podía faltar el clásico miro verdad miren también por supuesto es de batería la verdad que está bastante interesante yo nunca he usado uno de estos para qué les voy a decir tendría que probarlo yo de mi propia cuenta para decirles exactamente qué tipo de fuerza tiene pero este la herramienta como le digo la herramienta vivo es una de las mejores herramientas que hay si no es que la mejor sinceramente se lo digo y la ventaja como les digo que trae miren no sé pero me parece que incluye también el blower verdad incluye el blog y el güiro está bastante bueno miren 299 dólares el precio está bastante bueno no no lo no tengo nada que decir ahí pueden ver y los dos por supuesto son de batería verdad se cargan y todo está aquí pueden ver bien estas incluye una batería e incluye un cargador entonces esto ha sido bastante bastante bien la oferta en esta verdad porque también trae el blower y trae el güiro entonces está bastante excelente esta oferta si me gusta la verdad vale la pena les digo 299 dólares y aquí claramente dice vivo cremen y blower un combo verdad por 299 este combo si lo recomiendo la verdad que está bastante excelente porque te llevas dos de un solo o sea normalmente un blog de los normales te cuesta alrededor de 500 dólares y está más o menos hablando que esto se trae en los dos completo pero no tiene la misma fuerza pues es una herramienta que es de batería pero vale la pena por 299 es un combo que si realmente vale la pena se los recomiendo está altamente recomendable y por supuesto que ya en uno de los vídeos que hice anteriormente verdad este vi este tipo de push verdad este tipo de maquinita para cortar su grama si tú necesitas cortar tu grama y no quieres hacerte bolas en comprar combustible gasolina o lo que sea cómprate uno como esto la verdad que vale la pena mira desde batería no hace ruido para nada yo he escuchado esta maquinita es trabajar y no hace ruido para nada mira te trae dos cargadores que te trae dos baterías está excelente el combo en esta tabla 2 por 20 voltios verdad vivo y esta es una eléctrica no había visto una de estas parece que este año fue el primer año que la sacaron porque sinceramente yo no había visto este tipo de máquinas en batería había visto en otras marcas pero en la marca digo no había visto lo que es este tipo de maquinita esas puches y el precio de esta mira está en 399 dólares la verdad que vale la pena sinceramente yo les digo que vale la pena comprar uno de estos sitios porque casa no quieres hacerte bolas este no quieres comprar combustible no quieres comprar gasolina no quieres comprar hacerte bolas con todo ese proceso lo recomendable es comprarte una de estas mira 399 dólares y te llevas una maquinita como esta que la cargas y todo me mantienes un cargador una batería mantienes cargando el otro y así sucesivamente se lo pones corta su casita no hay problema para nada y inclusive estas marcas lo bueno estas marcas que traen garantía y todo eso entonces eso es la ventaja una de las ventajas más grandes que tiene por supuesto comprar una máquina como ésta la verdad que tiene bastante bastante ventaja y por supuesto verdad no podía faltar lo que es el blower individual mira hay de dos clases este es una clase y este es de otra o sea los dos son vivo aquí también 149 dólares por esto tampoco se trae en la batería esto los hizo comprar por aparte la batería y lo que es el cargador entonces eso lo tendré que comprar pero mira 20 voltios tiene la misma fuerza 90 días dice aquí creo que es eso es como 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 se dice bueno la garantía que se dan verdad 90 días de pano son tres meses más o menos pero si mira un blog web de esto es suficiente verdad para soplar tu casita una casita pequeña o si estás comenzando tu compañía verdad y no quieres realmente trabaja diferente verdad no te lo recomiendo porque este blog es más que todo como un blog web casero que sólo te lleva una casita pero si estás comenzando compañía y quieres comenzar estás comenzando y no quieres gastar demasiado puedes comprar algo así verdad 149 dólares no hay problema lo compras te sirve bastante y por supuesto este otro que está aquí miren este es un poquito más caro 269 dólares este no sé cuál será la diferencia entre este y aquel pero bueno está ahí está claro menos 60 voltios ok bueno aquí está 60 voltios o sea que si tiene más fuerza 60 voltios está bastante tiene mucha fuerza de esto por eso que te cuesta más dinero 269 dólares y por supuesto un blog de estos la verdad es suficiente como para para una casita pequeña con un blog web de esos ya básicamente la haces ya no tienes ningún problema de nada no tendrás problema en sacar el trabajito que tengas en tu casa la verdad que vale la pena sinceramente y pues así es donde y por la que ofrece diferentes clases de herramientas en este caso yo los que les traje este día es eléctrica de batería y de la marca divo para que ustedes tengan una idea más o menos de qué se trata lo que es lo que es esta marca y bueno pues así es en los amigos y bueno pues así es mis amigos espero que les haya gustado este pequeñito vídeo de la marca divo de lo que es en batería verdad espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse darle like y compartir a nuestros vídeos pues nos ayudan mucho sin más que decir amigos nos vemos a la próxima por este mismo canal google pero suscríbete bye bye